Un caso positivo por coronavirus envió a las grandes estrellas del tenis de nuevo a aislamiento. Unas 520 personas, entre jugadores y demás acreditados para el Australian Open, tendrán que someterse a pruebas después de que un caso positivo fuera detectado en un trabajador del Hotel Grand Hyatt. Todos los partidos en los eventos previos fueron suspendidos para este jueves. Sin embargo, el riesgo es bajo. El último caso en salir del Hotel de Salud fue el día 22. Pasaron cerca de 14 días desde ese momento. Así que si hubo alguna exposición, estarían llegando a ese periodo ahora. Así que pensamos que el riesgo es relativamente bajo. Así que es por esto que estamos haciendo pruebas para estar seguros. Pero de nuevo, es por precaución. Aunque los organizadores dicen que no hay garantías, creen que el primer Grand Slam del año, que debe comenzar el lunes, podrá realizarse. Estamos absolutamente confiados de que el Abierto a Australia se va a realizar. Sabemos que tuvimos un periodo que hemos tenido que superar. Con esos 507 jugadores y su personal, son 160 jugadores de hecho, que necesitan una prueba. Y contamos plenamente con que la posibilidad es muy baja. Si los jugadores dan negativo, podrán retomar la competición. El estado sede del Grand Slam ha sufrido uno de los cierres más grandes y duros del mundo para contener el nuevo coronavirus. Y el caso del miércoles fue el primero adquirido localmente en el estado en casi un mes.